Pablo Aguilar trabajó con normalidad en las instalaciones de Coapa. Después de la derrota en Tepachuca, el equipo hizo trabajo regenerativo y una práctica entre escuadras, donde el paraguayo tuvo participación según dio a conocer personal de prensa del club. El futbolista sufrió un fuerte golpe en la cabeza, sin embargo, los estudios arrojaron que no tuvo daños neurológicos y estaría en condiciones de jugar este sábado en el choque de vuelta de los cuartos de final. La afición americanista tiene plena confianza en la remontada, aunque aceptaron que el equipo tiene que mejorar. Pues lo sentí muy flojo, ha tenido mejores momentos en su carrera, pero ahora sí, no sé, como que le están echando flojera, no sé, pero yo creo que tiene esos momentos de buenos partidos, pero digo que puede mejorar eso y puede lograr llegar a la final. Estoy un poco decepcionado, yo sé que puede más, pero sí, como que sí le faltó un pocho más de ganas. Pues sí necesitan, ahora sí que echarle un poco más de fuerzas y de ganas, porque para lograr el bicampeonato necesitan mucho más que esfuerzo, necesitan más ganas. Pues no, en sí, pues no, porque llevaban mucho potencial, pero creo que lo sentí muy flojo esta vez y fue un gran desarrollo de Peralta, de Arroyo y pues creo que necesitan más apoyo de su afición para que puedan lograr el título.